5N, se acabaron las palabras en el Parlamento de Turquía y todo terminó así como ustedes ven, te lo cuenta Fernanda Cornejo. Así es, llegaron a los golpes en el Parlamento de Turquía justamente cuando se enciende el debate sobre un exdiputado que terminó preso. Él está privado de libertad producto de haber hecho un intento de derroque del gobierno en 2013. Este debate lo detonó el diputado Ametsic y acusó una total falta de vergüenza respecto de la decisión que se había tomado. Erdogan está respaldando la prisión de este diputado que él había señalado, que le estaban intentando hacer un golpe de Estado desde la elección que tienen en 2002. Vuelan los carpetazos pero de otro estilo. De otro estilo de carpetazos, justamente. Exactamente. Bueno, y esto, Guille, termina con una diputada herida trasladada a un hospital, era la que estaba con mayor tipo de lesiones. Sin embargo, bueno, vemos el nivel de la golpiza, hay distintos diputados que también resultaron heridos, pero esta es la diputada que ya se mantiene estable, se encuentra en mejor estado de salud, pero tuvo que ser trasladada a un hospital. Miren el nivel de violencia con el que se enfrentan y esto, bueno, lo hemos visto también en otros parlamentos, ¿no? Bueno, en Europa también ocurrió el año pasado y aquí es como finalmente se están resolviendo las distintas controversias, los congresos en algunos países. Pero generalmente vienen de Asia estas piñas, ¿eh? Claro, se van propagando tal viruela del mono. Hemos visto a un diputado salir corriendo con un proyecto, ¿te acordás? Sí, sí, corriendo, lo robó y salió corriendo. Hay de todo, hay de todo, pero esto, bueno, lamentablemente termina con esta diputada que fue más bien la más grave, la que resultó con lesiones más graves en este conflicto que se fue de un poco de las manos, o se fue a las manos más bien. Pero ya está en buena situación, igual es lamentable porque este tipo de situaciones dañan la institucionalidad, pierde credibilidad y en el fondo la ciudadanía tiende a desconfiar, ¿no?, de la institución y es algo que a la democracia le hace mucho daño. Ahora, se nota que son parlamentarios porque ninguno sabe pelear. Pasa que a favor de ellos la ropa es muy incómoda. A favor de ellos la ropa es muy incómoda. Sí, el traje de imprimida. Armani no quiere que pelees. Está fabricada para esto, ¿no? Claro. ¿Viste? Y para hacer cintura, no, 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 no podés. No, 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 se le podía rajar el brazo y la bala. Y además rompes la ropa. Más vale que te rompan la nariz antes de arruinar un traje de edad. Por favor. Para cuanto vale, pegame, pegame otra vez, pero no me manches. Eso no está asegurado. Los dientes pueden estar asegurados, el traje no. Eso pasó en Turquía. Por favor. ¡Gracias!